¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel y... No, no sé qué está pasando ¿Cómo están gente? De YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez de... Es Líder Punto Pero antes de comenzar Necesito contarles algo, carajo Hace unos días estaba caminando en la calle Me encontré un fan, me pedí una foto y todo normal Y después me fui a mi casa en metro Que está un metro de mi casa, metro, metro Metro, metro, metro sexual Broma, broma, broma Es que esa canción no me la puedo quitar de la cabeza, carajo Pero bueno, eso no es todo Hoy en la mañana me pasó algo horrible Que me bañé con agua fría, con agua helada Y dirás, Fernan, tú no te bañas No, amiguitos tranquilos, sí me baño Entonces no había agua caliente y me tuve que poner los lentes No, esa clase de lentes, no Esta clase de lentes Esto me acaba ya rapidísimo El agua estaba helada Pero bueno, también algo que me ha estado pasando en estas últimas semanas Y es algo que me impresiona demasiado Es que la gente me llena de miles de comentarios en mis redes sociales Por cierto, sígueme en Instagram, link en la descripción del video Me dicen Fernan, ¿por qué ya no usas la gorra de Luigi? La perdí No, 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 mentira, mentira Lo que sucede es que aquí en mi país de El Salvador hace muchísimo calor Que por cierto, ahorita ya está empezando a hacer calor Lo que pasa es que si uso la gorra de Luigi me hace sudar muchísimo Entonces por eso, pues digamos que mejor no la uso Y es que si tan solo estuvieran aquí Ok, ok, ya vamos con el video El chiste de este juego es que eres una serpiente Tienes que matar a más serpientes para que te las comas y te hagas más grande Sé que este juego suena bastante extraño Pero es muy divertido Ok, se supone que somos esta serpiente Y aquí tenemos a la primera víctima Perfecto Y nos hacemos más grandes Perfecto Cocu Gracias, Cocu El chiste es llegar al top 10 A la leaderboard Que está al costado Sí, 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 aquí la vemos Y yo me doy por bien servido Así que vamos Cocu, por favor Yo sé que lo ponemos don Larry Yo creo que ya estamos muy cerca de llegar al top 10 Baile Ay, Dios mío Es que hay veces que ni siquiera yo sé que es lo que me pasa Pero bueno, vamos con el siguiente juego Y dirás Pero Fernan Esa modalidad nunca la habías hecho Sí, 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 lo sé Pero es mi canal Y yo puedo hacer lo que quiera Y pues vamos a jugar el juego más difícil del mundo Pero no se preocupen Porque yo pasaré mínimo hasta el nivel 5 Porque soy todo un crack Ok, ya vamos a darle play Ok, tenemos este cuadrito rojo Y... Y... Oh 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 ¿Y ahora qué? Se supone que necesito llegar al otro lado Oh Ok, ok Ok, ok Solo va una muerte Sé que podemos lograrlo Vamos a pasar este nivel Y aquí vamos Oh, sí, 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 sí Oh, oh, oh Oh 20 minutos después Llevamos 32 muertes Y pues Eso está mal Vamos con este Ok, ya Oh Vamos ¿Pero qué? Aquí está Y ahora Soy, soy un Un crack Ok, ahora vamos con el sexto nivel Claro que podemos amigos Claro que podemos Wow Ok En este nivel solo hemos muerto una vez No va a volver a pasar Se los juro Vamos, vamos 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 Ah, perfecto Vamos, vamos, vamos Oh Vamos para acá Perfecto Ok, esta es una diferente táctica No sé si va a funcionar Pero vamos Yolo Oh Y al parecer sí funcionó Pero Pero nos faltan dos malditas bolitas amarillas Así que vamos Uh Vamos hacia abajo Sí Uh Vamos, perfecto 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 Yo ya no pago más Y bueno gente Espero que les haya gustado este video A mi me ha encantado grabarlo Un pulgar arriba Este video No te cuesta absolutamente nada Y apoyas muchísimo a este canal Los links de mis redes sociales están en la descripción del video Ya se me fue la luz y tengo que usar esta Ah Para que pues vean que se me tardó bastante grabando estos videos Ya tengo la garganta bastante irritada Pero no importa porque Esto es algo que me gusta hacer Y yo sé que a ustedes también les gusta Este video fue un poco diferente Pero sobre todo lo hice para pasarla bien Y para que tú y yo nos divirtamos Hasta la próxima gente Es... Cuídense mucho Chao Y bueno chicos Gracias por el video Fue un video corto Pero aún así espero que les haya gustado Fue una pequeña parodia A uno de los mejores youtubers que conozco Que es Fernan Soy un gran fan de Fernan Y pues fue bastante divertido parodiar a Fernan Y digo es Fernan No hay mejor persona que parodiar sus caras Sus defectos Todo Y para los verdaderos fans de Fernan No se ofendan Simplemente fue una parodia para divertirnos Tú y yo Y así Yo quiero, admiro y amo a Fernan Yo soy gran fan de él Simplemente fue una mini parodia para pasarla bien Antes que nada te dejo mis redes sociales en la pantalla Para que me sigas También voy a darle like a mi página de Facebook Que ahí siempre aviso cuando ya está el nuevo video Cuando estoy editando el video Y cuando algunas veces tardo un poco en subir el video Aviso, no, ya en un rato va a estar Y así Así que si quieres puedes ir Te dejo aquí un botón para que te suscribas Y no te pierdas un nuevo video cada martes También en estos momentos se está desplegando una tarjeta Para que vayas a votar el tema del próximo video Le das click y ya votaste Nuevo video los martes Nos vemos el próximo martes Cuídate mucho ¡Adiós! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!